Bueno, a mí me pasó gente, en un dúo, que me asusté, pero muchísimo, la vez que tuve que cantar con una cantante así que la rompe muy mal y muy arriba, en el Antel Arena, de nombre Valeria, me recuerdo bien el apellido en este momento, que ese dúo no fue fácil, como estás a la altura, es imposible estar a la altura, ya es imposible estar a esa altura, pero realmente es tremendo desafío, pero ahí sí, ahí me doy cuenta que qué difícil que es eso, no amalgamar, que se ven las cosas, buscar tu registro dentro de un lugar, de un rango que es apropiado para otra tesitura, es difícil, pero fue linda esa experiencia, fue inolvidable, muy linda. Yo les voy a contar una anécdota, cuando estuve acá con Abel, que cantaste divino, yo era re nervioso, en el ensayo con Arnaletti, y lo único que teníamos que hacer era subir la escalera, no me pasa en el primer ensayo, que me caigo, no, está grabado, y yo vengo caminando así, voy siguiendo la escalera, está grabado mi cara, y yo me caigo así, y cuando me caigo, digo, por qué me pasa justo ahora, delante de él, y se me ve que yo hago, y estoy caminando, sin duda, ahora viene más, me tropiezo con el último calor, ¡Sepantoso! ¡Horrible!